Hola, yo soy Selegrini y hoy es miércoles de Selegrini. Así es, no ajusten el dispositivo o lo que sea que estén usando para escuchar o ver esto. Soy yo, en vivo y en estéreo. Si entendiste la referencia es porque ya viste esta serie llamada 13 Reasons Why. Yo la acabo de terminar de ver en Netflix y de verdad se la recomiendo muchísimo. Y para los que no tengan idea de qué estoy hablando, es de una serie que trata del bullying en los adolescentes. A mí me gustó tanto que me puse a investigar más sobre esta historia y descubrí cosas que estoy segura les van a interesar. Es por eso que hoy decidí traerles 10 cosas que no sabías de 13 Reasons Why. Dylan Minette, quien interpreta a Clay Jensen en la serie, en la vida real tiene una banda llamada The Narwhals, donde toca la guitarra y canta. Brandon Flynn y Miles Hazer, quienes interpretan a Justin y Alex, respectivamente, hicieron tanto click en las grabaciones que terminaron siendo pareja en la vida real. Selena Gomez es la principal productora ejecutiva de esta serie. Le gustó tanto el libro que decidió involucrarse en el proyecto. 13 Reasons Why es un libro que la idea original era adaptar la historia a una película, pero decidieron que iba a ser mejor hacer una serie para no resumir las 13 cintas en una película de dos horas. Hubiera estado muy resumida, ¿no lo creen? En un inicio, Selena iba a interpretar a Hannah, pero decidió irse mejor atrás de cámaras para darle la oportunidad a Catherine Lamford y así no acaparar la atención. El Wackman que se usó en la serie fue uno de los más populares y es el modelo Sony WM41. Así que si tienes uno guardado por ahí, tal vez es momento de ponerlo a la venta en Mercado Libre, ¿o no? Este es el primer proyecto de Catherine Lamford en la vida, a diferencia de Dylan Minet, quien ha participado en películas como Escalofríos o series como Thu and a Half Men, Supernatural e incluso en Drake y Josh. Christian Navarro, quien interpreta a Tony, un personaje muy importante en la serie, es de origen latino, pero ha vivido toda su vida en Estados Unidos. Es por eso que no habla el español a la perfección. Dylan, o Jay, actuó como Michael Schofield de niño. Si no sabes quién es Michael Schofield, es el personaje principal en otra de las épicas series que no te puedes perder, Prison Break. En Netflix puedes encontrar en la sección de Tráiler y Más un capítulo extra que te cuenta cómo fue la grabación de esta serie con comentarios de tus personajes favoritos. Y bueno amiguitos, espero que si aún no han visto esta serie vayan corriendo en este momento a verla. Y si les gustó este video no olviden darle pulgar arriba y compartirlo con las personas que ya vieron la serie para que pues estén más enterados y así. Y llegó la hora en la que respondo una pregunta que alguien me dejó en el video pasado. Y la pregunta es... ¿Qué prefieres, ser youtuber o rica? En las dos cosas. Bueno, si tengo que elegir ser youtuber. Porque yo no estoy aquí por el dinero perras, estoy aquí por ustedes. Esto es un corazón, sí, sí, sí lo ven. Recuerden que ustedes también me pueden dejar su pregunta aquí en los comentarios y yo la voy a responder, la voy a responder al final de mi siguiente video. Yo soy Cellegrini, les mando un fuerte abrazo, muchos besos y nunca se suiciden por favor, que no está bien eso. Espero también reciban el mensaje de esta serie. Y nos vemos a la próxima. Bye. Chau.